L-E-2-H T-H-E-L Sacre está en el ritmo Yo, yo, yo Cargos junto a lobos, esto va de cares Después de esto no dirás que somos iguales La meta queda lejos pero ya empecé a correr Mis piernas las de Fores nunca se van a romper Romper con toda la fe, busco esa nitidez Queda el 10 con miedo al tener, tanto que perder No quiero café, solo ver ojos cerrados Letras soníricas que míticas son astros Astros no son chascos, son patadas en tus cascos Son atascos renales, hardcore neandertales Con amor por esos graves, sin error grabamos limpio Obteniendo el cumlao de seguir aspirando al 5 Y con los segundos que me quedan para darte Epopeyas líricas de estos tipos con artes El códice, la enigma entre notas de los grandes Ya desde pequeño dando pasos de gigante Gigantes que con insecticida banca en vangal Será positivo si comparo con tu rap Bla, bla, nada nuevo Solo yo me elevo y no temo tu camino que va para atrás Atrás van, lejos a tomar por culo Marty McFly nos sigue porque somos el futuro No hay quien se relaje, chico, lucha sin escudo Sacre pone el ritmo y nosotros al verdugo ¿Verdugo de quién? Yo no los maté Cuenta cuántos versos quedaron en el papel Nunca busqué ser certero y qué Siempre di con todo sin preguntar a quién Dime quién viene bien, sabes, somos como a cien Vale, para ser andén Para reventar tu tren, cabe el descen Así que ven a mi jardín, fendame El porqué de ese va y ven Va y ven, van y vienen Fieles a sus genes Pasan mercancías con las firmas de mis brothers Que chorrean las paredes sobre el lienzo lo manché Me río de tu caché, son Tikel y L2H L2H, esa critical, ya tienes las claves Subimos y sabemos como trago de White Label Somos esa noche donde dices puedo Empezando un detop y acabando por el suelo Suelo ser el eco de lo que no puedes nunca Hoy rapeo y seré para ti el que trunca Tu mala fama será, la balasera quema Como la envidia que te mata sin preguntas Preguntas sin respuestas, el crossfader de esta besta Son bestias, las best van con ganas y directas Con sangre en los colmillos después de dejar en jaque Otros lloran mientras llueve encima de ellos el bukake Bukake es más, que eleva en tu cara Placer y ritmo, no me contuve por nada Gozada entre sílabas son síntomas Del punto más íntimo contado entre micrófonos Micrófonos abosados al pulmón, como no Psicóticos alocados por trucos Como dos, solo son fósforos que arden Dejarles, creen estar en Harlem Y solo son un prólogo El prólogo a lo loco los devoro No me fío yo de Barna con las ganas de cumplir mis sueños Bro, sin medallas de batalla, solo esto es lo que quiero Mientras rappers por la tinta se les descubre el plumero Plumero y tinta, te lo plasmo con un mic Agarrarme los cojones es el dick del duck De la vida que no pararé La pregunta que te haré, ¿sabes lo que soy? Soy el dónde y el por qué ¿Por qué? Ando rayado, halo, halo, cadivalgo Para disparar a dar a la cara del galgo Cuando cojea vea que me afea Así sea, ese perro que se come el mundo De largo